qué pasa chavales estamos aquí en el holiday resort dando vueltas hostia tío yo me bajo que me mareado ya y nada y nada chavales estamos aquí con the sun blast porque bueno me habéis pedido a muchos que haga vídeos de cómo mejorar en pvp yo pues bueno vamos a hacerlo y con quien mejor con sandblast es un puto pro y pues nada en este primer episodio hemos pensado de hablaros de la espada y unos movimientos entonces vamos a ello daño de las armas para que veáis el daño que causan las distintas armas os he puesto esta imagen para que pausen el vídeo si queréis lo veáis con detenimiento deciros que puede variar medio corazón arriba medio corazón abajo dependiendo de la probabilidad que es aleatoria también os he puesto esta imagen para que veáis lo que protege cada armadura recordad que podéis pasar el vídeo para verlo con detenimiento en la comunidad inglesa hay un término que se llama estrafear estrés que se trata de cuando vas a luchar con tu oponente en vez de ir de frente darle moverte moverte a girar alrededor de él moverte hacia un lado y hacia otro para que falle golpes así que vamos a ponerlo en práctica voy a estrafear le asamblas y él no me lo va a hacer a mí a ver qué pasa va falla golpes con lo cual hace que yo le pueda matar más fácilmente golpes críticos los críticos este golpe es muy potente y te puede quitar bastante más vida de la que quitaría con un golpe normal sea con la espada que sea y cómo se hacen pues tienes que saltarle al tío vale pero tiene que ser en el cuando estás cayendo dar el golpe cuando estás cayendo si lo haces cuando estás arriba o cuando estás subiendo no va a salir crítico cuando te ha salido el crítico salen partículas eso indica que has hecho el crítico mira por ejemplo eso es un crítico cuánto te ha quitado dos cosas dame tú un crítico no ves eso no ha sido crítico eso ha sido un crítico y muy bueno cuatro corazones me ha quitado ya lo puedes reventar muy bien con eso el blog hitting es una técnica que se hace pulsando al mismo tiempo el botón izquierdo del ratón y el derecho así que haces con esto que te quite menos vida cuando luchas el oponente normalmente quita medio corazón menos verdad san blas pero tiene unas contraindicaciones no es es malo porque cuando haces blog hitting no te puedes mover prácticamente con lo cual el contrario te puedes trafear y darte por los lados y tú no le puedes dar casi el blog y tiene es muy bueno por ejemplo para así para sitios cerrados que no te puedes mover casi como dos bloques un pasillo de dos bloques o algo así puedes combinarlo el blog hitting con críticos y es muy bueno y también pues para sitios abiertos lo puedes usar pero no siempre puedes combinarlo con los estrafes los críticos así todo muy bueno no siempre no no lo uses no lo uséis siempre porque porque es malo vale low ground y high ground low ground y high ground low ground es cuando estás tú abajo tienes todas las de ganar ya sea aquí o en el agua porque como vemos yo le doy intenta darme él no me puede dar y yo él sí me puede dar muy pocos golpes cuando salto nada más o sea tengo todas las de ganar lo único que hay que tener cuidado es si estás en una montaña lo mejor que es un precipicio ahí pues te puede tirar perfectamente el que está abajo pero si no tienes todas las de ganar por eso es recomendable que si hay una montaña muy abajo o algún precipicio que no saltes combinar block shifting más block hit combinarlo con low ground y así recibes menos knockback efectivamente pulsar shift y block hitting recibe menos knockback sin saltar evidentemente y en el agua pues vamos a verlo sería lo mismo incluso más chetado está en el agua todavía si te pones por debajo de él del todo es que no te da ni un golpe no con la mano no por culo esto es un ejemplo de lo que sería high ground cuando tú tienes algo de superioridad estando arriba te voy a pegar con el puño sube tiene daño por caída como veis se pega hostias hay daño por caída bestial giro en 360 grados otra táctica muy buena cuando te están persiguiendo tienes poca vida por ejemplo obtienes todas da igual pero normalmente cuando es capaz es porque tienes poca vida o le puedes hacer tú creer al al tío que tienes poca vida lo que haces es huir vamos san blas y él no se lo espera se gira y te da vale y es que tú muchas veces ni siquiera le puedes dar verdad san blas porque vendría siendo también parte del estrés claro es otra manera de extrafear eso cuando no tienes caña ni nada que lo de la caña y tal lo hablaremos en otro capítulo bloqueo de flechas otra técnica muy importante sobre todo cuando estás en el agua aunque se puede hacer también en tierra pero en el agua es cuando menos puedes escapar de las flechas cuando más peligrosa es su entonces pues lo que tienes que hacer aparte de intentar esquivar las cuando la vaya a tirar bloqueas es medio corazón te quita a veces uno pero normalmente quita medio corazón y ahora tíramela no voy a bloquear les quita uno y medio entre uno y medio y dos quita hay una diferencia bien mal en hacer el bloqueo o no bueno chavales espero que os haya gustado el primer episodio de la espada y sus movimientos de san blas con su skin con la cabeza encerrada en un cristal así que nada os dejamos con unos ejemplos de cómo aplicar lo que os hemos dicho así que nada like favorito y bla 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 despide san blas bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ya! ¡Dale a like y fa! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Que te va a gustar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!